La 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 Quiero estrecharte en mis brazos amor dulcemente para decirte te quiero Y recordar esas cosas que juntos soñamos para vivirlas contigo Pero soñando despierto sin ti yo me quedo Quiero sentirte a mi lado y tú ya no estás Y yo espero tu regreso, no quiero perderte nena Pero dime la verdad, ¿cuándo volverás? Pero dime la verdad, ¿cuándo volverás? Pero dime la verdad Si supieras amor, ¿cuándo pienso en ti? Con el mismo amor de siempre Pero soñando despierto sin ti yo me quedo Quiero sentirte a mi lado y tú ya no estás Y yo espero tu regreso, no quiero perderte nena Pero dime la verdad, ¿cuándo volverás? Pero dime la verdad, ¿por qué te espero? Si ya no me quieres vida mía Dime la verdad Oh no, 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 yo no puedo vivir Dime la verdad Separado de ti sin saber dónde estás, mamá Dime la verdad Y el que pasó la vida pensando en ti, mujer Dime la verdad Si me vas a querer Quéreme, quéreme, quéreme Dime la verdad ¡A la 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 la! La 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 Cuando ni le volverás a mí Dime la verdad Dime tú, pero dime la verdad mamá Dime la verdad Te sigo esperando, esa es la pura realidad Dime la verdad Todo, pero dime que si no vivas esa vanidad Dime la verdad Y si la ves Dile que la quiero Y que la espero Chao Chao